Son más de 50 años ya de tradición, con numerosos actos que podemos ver en este programa que presentamos en el día de hoy y que están muy vinculados al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, a la cultura popular, a la música y por supuesto al folclore. Y fiel reflejo de ellos son algunos de los actos, como por ejemplo los vinculados al sector primario, a la ganadería, con esa feria de ganado que tendremos el próximo sábado 27, que cumple ya casi 50 años. También otros actos muy vinculados a la agricultura, como es por ejemplo ese concurso de vinos también, que tiene ya muchas décadas a sus espaldas. Este tradicional puchero, que será el próximo sábado 27, que es uno de los actos con mayor envergadura y mayor proyección a nivel nacional e internacional, sobre todo en los últimos años. Puchero, que es confeccionado la mayor parte por verduras, que se cultiva en el mismo barrio de la Florida y en el entorno de La Rotava, y que además es confeccionado con leña de retama y que es una oportunidad única para vivir una experiencia también en el barrio de la Florida el próximo sábado 27. Las cosas no ocurren porque sí, porque por sí solas pasan. Las cosas ocurren cuando hay un grupo humano atrás que hace que con un trabajo de un año entero las cosas salgan bien. En este caso, un barco tiene que tener al frente a alguien. Yo creo que en este caso Fermín ha demostrado con crece ser un excelente conductor y capitán de barco, que con ese nombre del barrio de la Florida en sí, con los colectivos todos, hacen posible que tengamos, como antes dije, una semana de actos donde cabemos todos, donde hay una oferta amplia y donde la gente puede venir de una forma cómoda a que disfrute. Agradecer también a la comisión el trabajo de rescate cultural que viene haciendo de este barrio desde hace años. No es una comisión de fiesta, digamos que usual, sino que es una comisión de fiesta que aparte de la fiesta hace un trabajo sociocultural durante el año entero. Un trabajo de rescatar de los ancestros culturales nuestros hábitos, costumbres, fotos, textos, rutas, etc. Este trabajo se ha comenzado a hacer, quedan muchísimas cosas que hacer aún, y cuando las fiestas acaben se continúan haciendo. Es decir, es un proyecto cultural que dura 365 días. Para nosotros es un orgullo que la primera fiesta que abre cada año la ruta de fiestas que en este pueblo hay es esta. Una fiesta seria, hecha con una rigurosidad, una fiesta donde la comisión, y yo creo que el barrio entero, mima mucho, cuida mucho. Y este año va a ser una fiesta significativamente importante porque va a ser el punto final para que el Puchero el próximo año se declare bien de interés turístico. Que ha sido un arduo trabajo, complicado trabajo, complejo trabajo, del cual se han ocupado muchísimas personas y lo poquitito que falta lo vamos a que se culmine este año. Y posiblemente el próximo año, por esta fecha, ya podamos mostrar aquí el documento vivo de que el Puchero es bien de interés turístico. El éxito de la feria es porque está unida al Puchero de la Florida. Pero no podemos olvidar la historia, la historia de la Feria de Ganados, es que la historia del Puchero, perdón, nace de la Feria de Ganados. De todos esos ganaderos que se quedaban de noche con su ganado porque no tenían un vehículo, un medio de transporte, y que se alimentaban con un gran Puchero. Este año hay un dato significativo, que es que hace dos semanas aproximadamente, antes de cerrar las bases, de las 60 vacas que nos permite el plan de seguridad, ya teníamos 78 apuntadas, quedando 18 en lista de reserva. Esto significa, y nos han trasladado los ganaderos, que se sienten muy a gusto, se sienten muy animados a venir, sobre todo por el trato exquisito que tiene siempre la comisión de fiesta hacia ellos. Y, como no, a ese gran Puchero, a esa historia que quieren seguir nombrando en la Florida, sobre todo ese gran Puchero. Yo, sin más, los invito a la fiesta de la Florida, como les dije antes, una fiesta que está unida a la agricultura, a la tradición, y sobre todo a la calidad humana de todos los vecinos y vecinas de la Florida, a la comisión de fiestas, que siempre tiende su brazo, lo hacen participar en todos los actos. Y eso es el éxito de lo que son las fiestas de la Florida, las fiestas en Olor de San Antonio Abbas y Santa María de la Cabeza. A las 2 de la tarde es cuando empezaremos a repartir ese Puchero para todos los asistentes. El Puchero es gratuitamente, todo el mundo que quiera acercarse este día a la Florida, pues podrá degustar un plato que se hace con mucho cariño y con mucho amor, como siempre, como si fuese el plato de potaje de la casa de nuestras madres. Gracias a todo el que quiera venirse a la Florida este fin de semana, contamos con la empresa Tiza, que siempre, pues en los últimos años, viene colaborando con nosotros y pondrá ese transporte que tanto del puerto de la Cruz como de la estación de la Rotava podrán desplazarse tranquilamente, sin tener agobio y venir a disfrutar simplemente.